Estamos en la segunda parte, obviamente Messi acapara, pero hay que ver lo que pasa en otros frentes. Empezamos con Atlanta United, el equipo del Gonzo contra Nashville, Pulpo Extra de Giacomakis al 8. Sí, Giacomakis. ¿Esto tiene suerte playera aquí? Bueno, hubo varios equipos que sacaron playeras temáticas, también el Red Bull de Nueva York fue muy padre. Buen recurso del gusán aquí, ¿eh? Sí, gran recurso, pie por mano, gran reacción. Un resultado hasta cierto punto raro, John. Nashville difícilmente hace tanto agua en nivel defensivo y entraba como cuchillo en mantequilla a la escuadra de Atlanta. Aquí este centro pasado, segundo post y el remate, qué bonito. Qué buen gol, qué bonito. Difícil, el de Silva, la definición le queda atrás en el zurdo, ¿no? Le queda atrás, pero acomoda bien el cuerpo para meterla ahí en el segundo palo abajo. Gran servicio, te hago el mal, ¿eh? Qué buena. Míres, te hago la azul. Dos a cero, Jack Maher. Así es. Y nuevamente, te hago Almada, es el que pone la pelota. ¿Y el 3 a cero? Miles Robinson, en las alturas. Es lo que te digo, si algo tiene Nashville es que... Se defiende bien. Se defiende bien. Pero no, acá no. Y principalmente en el juego aéreo, le remata. Nadie saltó con él. Va a haber más de Tiago Almada, ¿eh? Porque seguía, el argentino estaba intratable en este día. Mira, mire qué bien. Ah, cascarita ya. Esto fue el gol de casca ya, ¿no? Lo que han... Lo que han... Lo que han... Lo que han... Sí. Lo que han... Sí, sí, sí. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. Fox Deportes en YouTube.